Esta pedira marciana no me la quisieron dar Se la llevaron sus padres al otro lado del mar Ella me decía llorando yo no te quiero dejar Amorcito de mi vida no me vayas a olvidar Chaparrita encantadora quiero que me hagas un favor De entregarme esta carta a la dueña de mi amor Dicen que los caporales te arden su riante del cruce Yo también traigo la mía para lanzarla aunque me guste Me acuerdo cuando bailaba este ritmo de chilena Toqué me la rinconada con la furia guaxaqueña Su padre nunca me quiso por eso se la llevó A mi marciana tan chula cuando la recuerdo yo Me despido de marciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti Me despido de marciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti Ya se cansaron No Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti Y échale paisano Gózala primo hermano ¡Hoy a buscar otro amor para olvidarme de ti Y en el marciana que me voy de aquí Y en el marciana que me voy de aquí ¡Echale, Julio!